Según Daniel Stullin, y digo según Daniel Stullin porque lo pone en su libro, pero en realidad es un conocimiento popular muy anterior incluso a la existencia de cualquier libro de Stullin. El juego de ajedrez de la geopolítica no se puede comprender sin antes saber hasta qué punto el flujo de narcodólares y petrodólares ha corrompido a los gobiernos, a las instituciones financieras, a las corporaciones y a la misma estructura social mundial. Y de hecho, se extiende en una explicación sobre el traficante más infame que haya existido jamás y sus palabras textuales son, quisiera presentaros al señor Víctor Bout, quien les extiende su más cordial saludo. Señor Bout, salude usted a los lectores. En muchos sentidos, Víctor Bout es un empresario modélico en estos tiempos multinacionales que corren, es listo y ambicioso, sabe correr riesgos, es bueno con los números, habla muchos idiomas y sabe aprovechar las oportunidades en el momento en que surgen. Según quienes lo han conocido, es cordial, profesional y discreto, no se le conoce ningún historial de violencia y tampoco parece tener intereses políticos. Adora a su familia, da limosna a los pobres y ha amasado una fortuna extraordinaria mediante una ardua labor. Durante la década pasada, el olfato de Bout para los negocios le valió cientos de millones de dólares. Pero, ¿qué hace Bout con exactitud? Según un documental producido por la cadena estadounidense PBS, Public Broadcasting Service, Gunrunners, Víctor Bout es como un modelo de póster para una generación internacional de traficantes de armas más posterior a la Guerra Fría y que desempeña un papel crucial allí donde el comercio de armas se encuentra bajo embargo de las Naciones Unidas. Precisamente las Naciones Unidas están conformadas por naciones que son productoras de armas para la venta ilegal de las mismas y las mismas Naciones Unidas son las que imponen las sanciones a lo que ellos mismos fabrican y realizan. Está bueno, es muy gracioso el tema de por sí, pero no deja de ser interesante. Por otro lado tenemos a Joaquín Furriel, que luego de que fue robado mi documental sobre mi trabajo en la pizzería y mi militancia y sobre el trabajo esclavo y demás y sobre lo que los partidos políticos hacían de modo explotado, se fue a visitar prisiones y fue recibido su documental como un emblema de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, cosa que sucede en países muy lejanos del nuestro. Bueno, se consagró internacionalmente con el trabajo donde él es un explotado laboral, mientras él explota laboralmente cada una de las ideas que me plagia. Cuando mi abuelo estaba enfermo y yo cuidaba de mi abuelo y demás, él tomaba ideas de esos conceptos junto a otras personas y así sucesivamente. Aparte, su hermano, Tomás Furriel, fue baterista de la misma banda de rock en la que yo cantaba. De todos modos, también podríamos hablar de su hermana Candelaria, a la cual apreció mucho. Y una crítica no quita otras cuestiones. Lo escuché hablar en la radio, en una radio puntual, pese a que él conoció a mi exnovia, la conoce de toda la vida porque él vivía al lado de la casa de Leonor Orsoni, tuvo unos comentarios bastante curiosos en una radio, cosa que cuando me ve por la calle o la vez que me vio por la calle no se me atrevió nunca a decir en persona. Una cosa extraña, ¿no? Una particular situación bastante rara. Que claro, a su vez él aparece en una revista que es la misma revista que aparece Sicilian y demás, que está ligada a Radio Mitre porque tenía redacción esa revista en Radio Mitre, y recibía todos los beneficios de la cadena de disqueras y de la cadena de ropas, y de la cadena de perfumes y de la cadena de agroindustrias. Lo cual implica también que están los bancos metidos en el sistema de redistribución de riquezas. Negocio que no se perdió Víctor Santamaría al censurarme, ni Felipe Piña que emigró al grupo Clarín a escribir notas en la revista Viva, como cualquier vieja chota tipo Mirta Legrán haría, es una cosa que no se podía perder Felipe porque él es nacional y popular como Mirta Legrán.